Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. A mí me encantan los collares multifacéticos. Hoy vamos a aprender a elaborar uno de ellos. En un programa anterior yo les enseñé a hacer una corbata, o sea una tira que ustedes pueden utilizar de muchas maneras. Pero este viene cerrado, o sea que lo podemos utilizar así. ¿Y qué tal así? También así, en dos movimientos, uno y dos, estilo corbata. Y por último, esta espectacular sucede. Entonces, bienvenidos. Bueno, primero que todo, ustedes van a ver que mi mesa hoy tiene muchas cosas, pero es que quiero mostrarles cosas que han llegado nuevas y que me fascinan. Y pues no me mueven, pues quiero que compartirlas con ustedes porque estoy feliz. Primero el cortafrío que me acaba de llegar este, que es lo máximo. Porque primero el tono, el color negro me parece muy chévere, los mangos son mucho más anchos. Lo cual quiere decir, cuando yo hago presión, me va a tallar menos en las manos si yo cojo un delgado. La punta, como ustedes ven, es más larga y más delgada, lo cual me permite entrar a lugares que este no me deja hacer. Si yo quiero, por ejemplo, cortar aquí al lado, miren que es muy fácil llegar. Mientras que coloco un ancho, es más difícil por el grosor de las puntas. Lo cual no quiere decir que esto no me sirva. Lo que pasa es que esto es para unos trabajos determinados y este es un trabajo mucho más delicado en la bisutería. Entonces se lo recomiendo, el código es el 29827. Lo encuentran en nuestra página www.variedadescarroll.net La otra herramienta que es espectacular, son estos trascos, son en pasta. Miren los prácticos que son, cubren el material, lo cual hace que no se oxide tan rápido por el aire y conserva más fácil el dorado. Y ustedes pueden, pues, se utilizan como dispensador, sacan lo que necesitan y vuelven y lo guardan. Tienen que estar haciendo esta parte así que a veces no nos cabe, donde las tenemos o sacándolas de cualquiera. Es de esta manera mucho más fácil de obtener. Estos frasquitos son el código 29825. Y acá, como ha hecho mi amiga Carolina, le ha colocado el código de las arroyas, pero que es una idea muy chévere, ustedes también lo pueden hacer. Porque acá tenemos, también hemos guardado más pequeñas, acá medianas, o cada que ustedes pueden trabajar. Y en el momento en que van a cosear sus productos, ya tienen acá arriba el código y es mucho más fácil, son muy prácticos. Son increíbles, pues. También siempre hemos promocionado la tabla de diseño, que es la pequeña, pero aquí está la más grande. ¿Por qué? Porque tengo mucho para trabajar hoy. Vamos a hacer un collar muy colorido, muy fresco, muy juvenil. Y como les sabré al principio del video, tiene muchas formas de utilizar. Algunas veces hicimos uno parecido, pero era una sola tira. Este va cerrado porque también lo vamos a usar como pulsera. Bueno, para comenzar, en el nylon empezamos a ensartar de esta manera. Vamos a colocar un Indian Glass. Este tono de Indian Glass es espectacular, porque es un tono neutro, es un blanco opaco, lo cual hace que ustedes lo puedan utilizar con todo tipo de vestuario. Cuando ya tengo insertada la pepita, vamos a tomar esta mostacilla, que el tono es divino, es un tono dorado, lo cual nos da efecto de cadena. Entonces, este inmediatamente entra a darle el brillo al collar. Vamos a colocar tres. Siempre serán tres. Así. Después de colocar tres, vamos a colocar el otro Indian Glass. Miren cómo se va viendo de bonito. Luego colocamos otras tres y vamos a colocar ocho. Entonces, así es como va quedando. Tres, seis, ya colocamos ocho. Cuando hemos colocado ocho, vamos a colocar ya no tres mostacillas, sino cuatro. Este collar tiene el sistema de pasado. Es lo único que tienen que hacer ustedes aquí. Esa técnica es la más fácil, la más sencilla, pero también es muy bonita y muy segura. Ahora, ¿por qué vamos a colocar cuatro? Porque allí vamos a colocar el color del collar. Y le colocamos cuatro, es para darle algo de luz, para resaltarlo, para darle, al distanciarlo del Indian Glass, se me nota más el adorno. Porque ya en este momento estamos, de una vez a media que vamos pasando, vamos adornando el collar. Entonces, ya tres y cuatro. Ya les voy a mostrar. Así queda. Si ustedes ven, ya voy a colocar este tico para que ustedes miren que él se empieza a diferenciar un poco de los otros por la distancia. Entonces, cada ocho Indian Glass vamos a colocar una pepita de estas hasta completar 10, 11 unidades. Como ustedes ven, aquí ya terminé de pasar. Vamos a hacer una limpieza de la mesa para que lo alcancen a percibir más. Ya pasé, coloqué cada ocho, coloqué la piedra que le va a dar color a nuestro collar. Al final, coloqué 19, porque esta siempre será la parte de atrás. Para economizar y porque de todas maneras, en la parte de atrás, y eso encarece menos nuestro accesorio. Y en la parte de atrás, pues no se van a ver y van a estorbar. Cuando ya he terminado, aquí voy a colocarle cuatro para enganchar, para hacer el remate que les quiero explicar cómo se hace. Voy a colocar las cuatro. Bueno, tomo un escalachín. Voy a abrir esas dos partes aquí. Entonces, tomo un escalachín. Y nosotros tenemos una herramienta que es muy práctica para cerrarlos. Es esta. Tiene en la primera una forma de corazón y en la segunda una forma volada. Primero vamos a colocar el escalachín aquí y hacemos presión. Y luego con la otra para terminar de ajustar. ¿Cuál es la función de esta herramienta? Cuando nosotros cerramos el escalachín, el queda liso y si nosotros templamos, las piezas se pueden salir. Este escalachín hace este cierre y luego hace este otro, lo cual aprisiona y por más que templemos, no se van a resbalar. Entonces, coloco el escalachín aquí. Y la otra tira la coloco así. Y voy a templar. Levanto el collar de esta manera para acomodar las piedras, pero no templo para que el collar no quede tan ajustado y nos deje trabajar fácil. Cuando ya he colocado el escalachín así, pasarlo hacia ambos lados, entonces abro la pinza y tomo el escalachín allí adentro y hago la presión. Entonces, miren cómo queda el parte en dos y luego cierro con la otra y queda con el efecto como si fuera otra mostacilla. Es imperceptible. Bueno, ahora, con mi cortafrío nuevo, lo que voy a hacer es cortar aquí y acá. Estos sobrantes templo y los meto y los oculto. De esta manera. Lo mismo al otro lado. Bueno, aquí en mi... yo tengo esta maleta donde guardo mis herramientas. En ella encuentran ustedes todas esas pinzas. Esto así es para perforar piedras, para ir huequitos, para... Aquí también puedo organizar todas las argollas, escalachín, todo lo que es pequeñito que me permite trabajar fácil. Se puede tomar esta pinza punta plana y una punta redonda. Y nuestras borlas, como tienen una argollita grande, no necesitan de otra argolla para ser colgadas. Entonces vamos a hacer eso. Donde está el empate de la argolla vamos a abrir, haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a colocar, después de dos pepitas, vamos a meter la borla. Y las vamos a colocar intercaladas los tonos. Y cerramos de tal manera que ella regrese a su posición y se ve perfecta y de aquí no pasó nada. Se ve bonito así, miren. Ahora otra vez vamos a colocar, dejar estas dos. Vamos a colocar una moradita o un azul al gusto de ustedes. Lo importante es que les queden bien repartidas. Yo voy a colocar una rosada. Entonces, aquí dos. Así. Y así en cada espacio voy a colocar una borla. Luego voy a colocar un herraje grande, donde abro, ya está si tengo argollas aparte porque no hay de dónde colgarlos. Entonces, antes de meter el herraje, abrimos, cogemos el herraje y lo colocamos dejando tres. Una, dos, tres, para que no quede pues tan amontonado. Después de que yo colgué esta, aquí también tengo herrajes pequeños. Los repartí uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño. Y así vamos a colocar en todo el collar. Recuerden que este estuche de bisutería marca Stone contiene ocho piezas. Es un kit espectacular. Si lo van a averiguar en la página para que les quede más fácil, es el 10, 7 y 17. Se lo recomiendo. Bueno, entonces, espero sus comentarios y me cuentan qué tal les pareció el collar. Bueno amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el kit que aprendieron a elaborar. Si lo quieren hacer, denle clic en la parte de abajo en YouTube donde dice mostrar más. Y para Facebook está en el link en la parte de arriba. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad.